alguna vez te has preguntado por qué hay algunas personas que obtienen las mejores cosas de la vida con suma facilidad que disfrutan de una gran salud de excelentes relaciones personales éxito profesional y prosperidad económica mientras que hay otras personas que luchan que a pesar de que se esfuerzan un montón parece que no avanzan pues bien resulta que dentro de nosotros existe una fuerza poderosa una fuerza sagrada que es capaz de alterar el rumbo de nuestra vida y lo que han logrado las personas que realmente fluyen y obtienen lo mejor de la vida es conectar y dominar esa fuerza que les permite entonces obtener fácilmente todas las cosas que desean en este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir los secretos para que puedas tú también conquistar esa fuerza dominarla y que puedas de esta manera transformar tu vida te voy a contar cuáles son los seis pasos que debes incorporar a tu vida para desbloquear este poder y de esta manera hacer la vida de tus sueños realidad porque escúchame bien tú que eres gladiador no naciste para vivir no 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 naciste para brillar y ser feliz y como esto de brillar y ser feliz no sólo es importante sino que es urgente empecemos pues bien esto es una realidad dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza poderosa que está oculta sin embargo el hecho de que esté oculta no quiere decir que sea secreta porque la humanidad conoce de la existencia de este poder desde hace miles de años y nos lo están diciendo todas las tradiciones espirituales los estoicos nos han dicho que que se us vive dentro de nosotros y que esa fuerza nos permite enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente y salir airosos los hinduistas que nos dicen que krishna vive dentro de ti que nos dicen los cristianos que nos dicen en la biblia que el reino de los cielos está dentro de ti así que todas estas tradiciones y muchas otras más nos dicen lo mismo que dentro de nosotros está esa fuerza y lo que vamos a hacer es aprender a desbloquear esa fuerza y para ello vamos a hablar del libro de wallace wadlet la ciencia de hacerse rico y aunque esto de lo que vamos a hablar hoy está mucho más encaminado a la creación de riqueza pues estos conceptos los puedes aplicar también para cualquier otra área de tu vida para las relaciones personales para la salud para el éxito profesional y en todas estas áreas vas a obtener grandes resultados ahora bien cuando hablamos de dinero hay muchas personas que son como reticentes y rechazan esa idea de el dinero porque son personas que les han dicho que el dinero es malo que el dinero corrompe pero resulta que no el dinero no es ni bueno ni malo es un instrumento que te sirve para adquirir las cosas que necesitas y wallace wadlet nos dice en su libro que nosotros tenemos derecho a ser ricos el objetivo de toda la vida es progresar y todo ser vivo tiene un derecho inalienable de alcanzar todo el desarrollo de que sea capaz no hay nada malo en querer hacerse rico el deseo de riqueza es en realidad el deseo de una vida más plena más rica y más abundante y por ello es digno de elogio aquel que no desea una vida más abundante no es normal y por lo tanto quien no desee tener el dinero suficiente para comprar todo lo que necesita no es normal esta idea de wallace wadlet coincide exactamente con la idea principal de la filosofía de frederick nietzsche la voluntad de poder nos dice wallace wadlet que la vida quiere siempre progresar y eso es exactamente la voluntad de poder frederick nietzsche nos decía que todo ser vivo busca expandir su vida progresar tanto como le sea posible y para ello pues para nosotros en el caso particular de los humanos es necesario que contemos con los recursos monetarios suficientes para poder expandir nuestra vida si nosotros estamos luchando por la supervivencia pues es muy difícil que podamos expandirnos tanto como podamos expandirnos y que lleguemos a ser nuestra mejor versión posible ahora bien también nos dice wallace wadlet que lo de hacer ser rico es una ciencia y como ciencia entonces debe tener algún fundamento teórico y cuál es ese fundamento teórico pues vamos a hablar de algo muy importante vamos a hablar de la sustancia que es la sustancia la materia o sustancia de la cual están hechas todas las cosas es una sustancia que piensa esta sustancia original se mueve de acuerdo a los pensamientos y pensar en una forma produce esa forma en esta sustancia cada forma y proceso que vemos en la naturaleza es la expresión visible de un pensamiento en la sustancia wallace wadlet nos dice que en el universo hay una sustancia que es la sustancia que forma todas las cosas que es la base de la realidad y que cuando esa sustancia piensa en algo eso es lo que está pensando se forma en la realidad pero la sustancia en concreto que es dios la sustancia inteligente que es todo que está en todo que vive en todos y también vive en usted es una sustancia conscientemente viva una persona puede crear cosas en su pensamiento y al comunicar su pensamiento a la sustancia sin forma puede causar que aquello en lo que ha pensado sea creado cada pensamiento guardado en la sustancia pensante causa la creación de la forma pero siempre o al menos generalmente a lo largo de líneas de crecimiento y acción preestablecidas entonces lo que nos dicen es que dios es una sustancia pensante y que nosotros tenemos esa misma capacidad y que cuando nosotros tenemos un pensamiento fijo en nuestra mente podemos crear eso que estamos pensando y ahora que ya tenemos claro cuáles son las bases teóricas de esto que nos dicen pues vamos con los seis pasos que nos van a permitir desbloquear este poder y utilizarlo a nuestro favor y el primer paso es vibrar en la misma frecuencia siendo dios sustancia vida tiene el deseo natural a toda inteligencia viviente de aumentar la vida cada cosa viviente debe buscar continuamente crecer o incrementar su vida porque la vida en el mero acto de vivir debe auto incrementarse si fija en su conciencia el hecho de que su deseo por la posesión de riquezas es uno con el deseo del supremo por una expresión más completa su fe se vuelve invencible nos dice wallace wallace que el universo como materia viviente pensante quiere que la vida se incremente por lo tanto el deseo tu deseo de incrementar tu vida de obtener los medios financieros para expandir tu forma de vivir pues es el mismo que tiene dios y que por lo tanto están en el mismo barco y que cuando tú consideras estás convencido de que ese deseo que tienes es el mismo deseo del universo pues entonces eso hace que tu fuerza que tu fe sea mucho más poderosa y va a ayudarte a que cumplas con tus objetivos que haga realidad tus sueños vamos con el siguiente paso desea con precisión cuando trate de enviar sus deseos a la sustancia recuerde que debe saber lo que quiere y ser específico y exacto vea lo que quiere y tenga una imagen mental clara de esto como quisiera verlo cuando lo obtenga esa imagen clara debe tenerla continuamente como el marinero tiene en su mente el puerto al cual va a llevar el barco usted debe mantener su cara hacia la imagen todo el tiempo no debe perderla de vista no es necesario hacer ejercicios de concentración ni establecer momentos especiales para oraciones y afirmaciones ni entrar en silencio ni hacer maniobras ocultas de ninguna clase todo eso está bien pero todo lo que necesita es saber lo que quiere y desearlo intensamente para que se mantenga en sus pensamientos pues bien el primer paso es saber que aquello que tú deseas es lo que desea el universo también para ti y el segundo paso es tener una idea clara precisa de qué es lo que quiere muchas personas no hacen realidad sus deseos sus sueños es porque viven saltando de un deseo a otro no tienen un deseo realmente poderoso un objetivo fuerte que los atraiga y que lo mantengan siempre en su mente hay personas que hay yo quiero hoy esta cosa mañana quiero otra luego ven en las redes sociales que hay gente que está haciendo tal cosa no yo mejor quiero eso entonces van saltando de deseos de deseos y esa inconstancia es la que impide que realmente vean materializados sus deseos vamos con la siguiente fe invencible detrás de su imagen clara debe estar una invencible e inquebrantable de que el objeto ya es suyo que está a la mano y que sólo debe tomar posesión de él viva mentalmente en su casa nueva hasta que tome forma física a su alrededor en el reino mental entre inmediatamente en disfrute pleno de las cosas que quiere todo lo que pidan cuando oren crean que lo reciben y lo tendrán dijo jesús tan cierto es que la duda o la incredibilidad inician un movimiento que aleja todo de usted como que la fe y el propósito inician un movimiento que le acerca todo es al no entender esto que la mayoría de la gente fracasa cada momento que dedique a contemplar sus dudas y miedos cada hora que gaste preocupándose cada hora que su alma sea poseída por la incredulidad fija una corriente de alejamiento de usted en el reino de la sustancia inteligente pues bien aquí igual a swadlet nos cita a jesús que dice que todo lo que tú pidas haz como si ya lo tuvieras y lo tendrás es decir que consideres que aquello que deseas como si ya lo tuvieras como si fuera algo que de verdad va a presentarse en su vida o que ya está esa es la forma como nosotros creamos esa creencia poderosa que hace realidad las cosas y nos advierte contra las dudas y contra los miedos cada que nos detenemos a pensar en las dudas cada que dejamos que el miedo se apodere de nuestros pensamientos estamos alejando las cosas que queremos entonces esto al final de lo que nos están hablando es de controlar nuestros pensamientos y ese control consiste en mantener una fe inquebrantable en que esas cosas van a llegar el cuarto paso habla de gratitud que es la vibración adecuada la persona que pueda agradecer a dios sinceramente por las cosas que hasta ahora sólo tiene en la imaginación posee fe real se volverá rica causará la creación de cualquier cosa que quiera la razón simplemente es que la actitud mental de gratitud hace que la mente esté en estrecho contacto con la fuente de la cual vienen las bendiciones resulta que la gratitud es una fuerza poderosa cuando tú vives agradecido por las cosas que hay en tu vida y por las cosas que vendrán a tu vida pues eso implica que no estás ni miedoso ni dudando ni nada de estos otros estados negativos que alejan las cosas entonces debes practicar la gratitud gratitud por aquello que ya hay en tu vida y mejor aún que esto es como nivel ninja de control mental debes estar agradecido por las cosas que estás pidiendo por las cosas que te van a llegar como nos dicen en el anterior paso tenemos fe de que eso llega pues si yo tengo fe de que eso va a llegar de que eso se va a presentar a mi vida pues lo mejor es estar agradecido por anticipado vamos con la siguiente pensar no basta esta es súper importante y aquí es donde muchas personas fracasan pensar de cierta manera le traerá riquezas sin embargo usted no puede apoyarse solo en el pensamiento y dejar de lado la acción personal aquí es donde muchos pensadores considerados científicos fracasan fracasan en conectar el pensamiento con la acción personal debe usar su pensamiento como se indicó en los capítulos anteriores y comenzar a hacer lo que pueda hacer donde se encuentre hacer todo lo que pueda hacer donde está usted sólo podrá avanzar si es más grande que el lugar donde está y nadie es más grande que su lugar presente si deja sin hacer el trabajo de ese lugar el mundo avanza sólo para aquellos que ocupan enteramente su lugar presente si nadie ocupara plenamente su lugar habría un retroceso en todo si hay algo que pueda ser hecho hoy y no lo hace usted ha fracasado en lo que a eso se refiere y las consecuencias pueden ser más desastrosas de lo que imagina pues como lo dije antes esto es muy muy importante esto no se trata sólo de pensar en las cosas que queremos de mantener el deseo en nuestra mente con fe inquebrantable de vivir agradecidos y no hacer nada sentarnos en el sofá con las manos cruzadas a esperar a que las cosas lleguen no hay que trabajar y hacer todo lo que sea necesario para que eso se haga realidad y es que además pensemos esto si tú deseas algo y realmente estás convencido de que eso va a llegar que es lo lógico que hagas pues que empieces a trabajar a ejecutar acciones que permitan que eso llegue a ser una realidad porque es cuando tú no estás convencido cuando tienes dudas que no te mueves pero si tú consideras y estás convencido de que eso va a llegar pues lo lógico es que empieces a trabajar para ello y nos dice algo también muy muy importante que debemos ser más grandes que nuestro actual lugar a qué se refiere eso pues bien que muchas veces nosotros podemos estar en condiciones que no son las ideales o incluso podemos estar en condiciones muy negativas podemos estar llenos de deudas o en un trabajo que realmente nos molesta o podemos tener diferentes circunstancias negativas pues lo que nos dice Wallace Watlett es que nosotros debemos hacer lo mejor en las circunstancias en las que estamos por ejemplo si estamos en un trabajo que no nos gusta que nos sentimos explotados pues la reacción de muchas personas es tratar de hacer lo mínimo y empezar a quejarse y secretamente hablar mal de su jefe o de las condiciones de trabajo pues bien eso es justamente lo que no debemos hacer aunque nuestro trabajo no nos guste lo que debemos hacer es hacerlo lo mejor posible porque de esa manera estaremos siendo más grandes que nuestras condiciones actuales y cuando nosotros somos más grandes que nuestras condiciones actuales eso que es lo que va a hacer que tú desarrolles aún más esa convicción de que mereces las cosas que estás pidiendo pero no sólo eso cuando tú trabajas bien y hacen las cosas que tienes que hacer con una buena actitud incluso puede pasar que tu jefe no lo aprecie pero yo te garantizo algo muchas personas a tu alrededor lo están observando y es muy probable que esas personas te abran puertas y te lleven al lugar que tú quieres y hay otra cosa también importante que nos dice wallace wadley que debemos hacer las cosas de manera virtuosa es decir que no debemos tratar de aprovecharnos de las personas de hacer cosas ilegales de sacar ventaja de ciertas circunstancias sino que debemos debemos considerarnos personas que contribuyen positivamente al mundo si tú estás en un trabajo aunque no te guste debes tratar de hacerlo bien y debes comportarte con rectitud si tienes clientes comportarte con rectitud con tus clientes de esta manera también vas a crear la convicción en tu interior de que eres una persona valiosa de que eres una persona que es un aporte positivo al universo y esa convicción de que eres una persona valiosa ayuda a reforzar esa idea de que las cosas que deseas van a llegar porque te vas a sentir que realmente las mereces y eso va a ayudar a que las cosas lleguen más fácil el que hace trampas el que engaña el que saca ventaja no se siente una persona valiosa y por lo tanto su convicción se ve debilitada y es menos probable de que le lleguen las cosas maravillosas que quiere vamos con el siguiente punto que es en donde enriquecerse usted puede enriquecerse en cualquier negocio porque si no tiene el talento adecuado puede desarrollarlo simplemente significa que tendrá que hacer sus herramientas a medida que avanza en vez de limitarse a usar aquellas con que nació será más fácil para usted triunfar en una vocación para la cual ya tiene los talentos de una manera bien desarrollada pero puede triunfar en cualquier vocación porque puede desarrollar cualquier talento rudimentario y no hay talento del que no tenga al menos el rudimento pues sí entonces en qué podemos enriquecernos en cualquier cosa porque resulta que todos tenemos la capacidad de desarrollar el talento necesario para hacer algo bien sin embargo Wallace Wallace nos dice hay talentos que se te dan más fácil lo que ya has trabajado en ellos y por lo tanto pues avanzar en esos sectores va a ser mucho más fácil pero aunque trabajar en aquello que ya sabes hacer te puede ayudar a que eso sea más rápido lo más importante es lo siguiente si bien se volverá rico más fácilmente en términos de esfuerzo si hace aquello para lo cual fue mejor equipado se volverá rico más satisfactoriamente si hace lo que quiere hacer hacer lo que usted quiere hacer es vida y no existe ninguna satisfacción real en vivir si estamos obligados a hacer por siempre algo que no nos gusta y a nunca poder hacer lo que queremos hacer y usted puede hacer lo que quiera hacer el deseo de hacerlo es prueba de que tiene dentro suyo el poder que puede hacerlo el deseo es la manifestación del poder el deseo por tocar música es el poder de tocar música buscando expresión y desarrollo el deseo de inventar aparatos mecánicos es el talento mecánico buscando expresión y desarrollo donde no hay poder para hacer algo desarrollado o sin desarrollar nunca habrá el deseo de hacerlo pero donde hay un fuerte deseo de hacer algo eso es prueba de que el poder de hacerlo es fuerte y requiere ser desarrollado y aplicado de la forma correcta aquí hay dos cosas claves primero importantísimo hacer lo que uno quiere porque resulta que si tú haces lo que quieres pues eso es un gran deseo es un deseo poderoso que va a hacer entonces que tú mantengas en tu mente ese deseo y eso va a hacer que ese deseo se materialice mucho más rápido pero además y más importante aún pues no tiene ningún sentido hacer algo que uno no disfruta resulta que nuestro trabajo ocupa más o menos un tercio de nuestra vida y si durante ese tercio tú estás haciendo algo que te desagrada pues es muy difícil que tengas una vida que sea plenamente satisfactoria así que importante aprovechar y hacer lo que te gusta porque eso es realmente vivir de la manera como deseas vivir que es una de las cosas más importantes de la vida pero además va a ser algo que te va a ayudar avanzar mucho más rápido estas son las seis y vamos a hacer un pequeño resumen entonces de estos seis conceptos el primero hay una materia pensante luego un pensamiento en esa sustancia produce el objeto que es imaginado por el pensamiento y qué tiene que hacer una persona pues una persona debe formar una imagen mental clara y definida de las cosas que desea tener hacer o ser y debe mantener esta imagen en sus pensamientos la gratitud unifica la mente del hombre con la inteligencia de la sustancia y el punto final es todo lo que se incluya en esta imagen mental será traído a la persona que siga las instrucciones dadas arriba y cuya fe no se quiebre pues bien ahora la pelota está en tu campo ya tienes todas las herramientas para desbloquear este poder divino que ha estado siempre dentro de ti y nos vemos pronto gladiador chao